Muy buenas amigos, vamos a ser 100% honestos y es que dejar un me gusta en este video no te cuesta absolutamente nada, es gratis Y no sabes, de verdad, te lo digo de corazón lo increíble que me estás ayudando solo con darle me gusta que te toma medio segundo y es completamente gratis Así que nada, muchísimas gracias a todos aquellos que les me gusta, de verdad que me ayuda muchísimo y gracias de verdad Y como estamos, bienvenidos amigos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, eso obviamente soy yo y bienvenidos a un videazo Ya que el video de hoy voy a estar respondiendo algunas de las preguntas más preguntadas, sí, preguntas más preguntadas Que me hacen algunos de mis suscriptores para lo que viene siendo mejorar tu velocidad de edición, editar más rápido, editar mejor Mejor dicho, este video va a estar bastante enfocado en cómo mejorar nuestra velocidad de edición y también cómo no fallar algunas ediciones Y lo entiendo, a lo mejor hay alguna persona que me dirá, pozo, ¿cómo tú me vas a enseñar a editar si ni tú mismo sabes editar? Y amigo, yo no ser aquí bug editando, pero tampoco soy tan mal editor Sinceramente a veces se parece como que estoy utilizando macros de lo rápido que estoy editando Pero como digo, no soy el editor más rápido del mundo, pero tampoco el más lento del mundo Así que amigo, te recomiendo que veas este video completo si quieres empezar a editar así en Fortnite A aprender a cómo editar así de rápido sin utilizar macros Porque sí, estoy editando a esta velocidad sin usar ningún tipo de macros y ningún tipo de trampas en Fortnite Así que compañero, te recomiendo que veas este video completo, lo veas hasta el final Da igual de la plataforma que sea, si eres de PC4, de Xbox, Nintendo Switch, PC, teléfono Da igual, este video te va a servir y te va a resolver algunas de las dudas más importantes De esta forma vas a saber cuáles son las mejores opciones o digamos métodos para lo que viene siendo editar más rápido en Fortnite Así que sin hablar mucho más, mira este video completo, no te lo pierdas porque está buenísimo Y empecemos Por cierto amigos, si ha llegado a esta parte del video, comenta esta estrella y dirás ¿por qué, pozo? Porque créeme que tú eres una estrella, a lo mejor no lo sabes, pero eres una estrella Y amigos les recuerdo que estoy haciendo un sorteazo Este sorteo será para todas las plataformas ya que vamos a estar sorteando un mando personalizado de PC4 Un mando personalizado de Xbox, un teclado o un ratón, un mouse gaming de PC O también algún premio para Nintendo Switch Básicamente la persona que gana este sorteo podrá escoger qué quiere Obviamente dependiendo de qué plataforma juegue Si quieres participar es muy fácil, lo primero que tienes que hacer es darle me gusta a este video Y estar suscrito con la campanita de notificaciones en este canal El segundo requisito es que tienes que ir al canal que te voy a dejar en la primera línea de la descripción Ya que gracias a este canal, a esta persona, es que este sorteo es posible Así que ve y te suscribes a él con la campanita Como digo, su canal está en la descripción También tienes que comentar participo y en qué plataforma juegas Y ya por último te dejo también la página del sorteo en la descripción de este video Entre más requisitos cumplas en esta página, más oportunidades tienes de ganar Así que muy buena suerte a todos los participantes Este sorteo termina el martes 13 de octubre Pero bueno, ahora sí que sí, hace muy poco he empezado una serie Básicamente respondiendo a las preguntas más preguntadas de ustedes, de los suscriptores de este canal Así que el día de hoy vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes me han hecho Que más quieren saber las respuestas acerca de ellas Muchas tienen que ver con cómo editar más rápido, cómo editar mejor Y digamos cómo ser más preciso editando en Fortnite Antes te recuerdo que haz tu pregunta por los comentarios, cualquier pregunta, duda que tengas de Fortnite Sea lo que sea que quieras saber en Fortnite, ponla en los comentarios Porque puedes aparecer en el siguiente video de esta serie del canal de Respondiendo Preguntas de Suscriptores Así que cualquier pregunta que tengas, duda, lo que sea, ponla en los comentarios Y saldrás en uno de mis siguientes videos Y bueno amigos, la primera pregunta sería de Guillermo Chauca El cual nos pregunta que si es verdad que en PC4 en consola Digamos teniendo el mando por Bluetooth inalámbricamente, o sea sin conectarlo por cable Tiene menos delay que el cable En resumen lo que nos pregunta Esposo ¿Qué es mejor tener el cable conectado, digamos, por el cable? ¿O jugar con el mando, digamos, sin cable inalámbricamente? ¿Qué es mejor, digamos, para tener menos input delay, menos input lag en Fortnite? Y es que la respuesta a esto es bastante simple Tenemos mucho menos input delay en Fortnite, digamos, cuando utilizamos el mando conectado a nuestra consola o a nuestro ordenador Así que 100% sin dudarlo, medio segundo, siempre ten tu cable conectado El cable con el cual cargas tu mando Siempre juegue con este cable conectado a tu consola o a tu ordenador Ya que esto obviamente nos va a dar el menos input delay posible Y esto sinceramente tiene bastante que ver con lo que viene siendo la velocidad de edición Ya que obviamente cuando tenemos un menos input delay en Fortnite, input lag Más rápido van a ser nuestra respuesta De esta forma más rápido va a ser básicamente nuestra velocidad de edición Si es que quieres llegar a esta velocidad de edición básicamente en Fortnite Ya lo sabes amigo, para un mejor tiempo de respuesta Siempre juega con tu mando conectado a tu consola o a tu ordenador La siguiente pregunta es del compañero Benji El cual me dice Posso, en PC4 lo de activar desenfoque de movimiento sirve de tener no activado Dicen que va más fluido, saludos desde Chile Y es que básicamente esta pregunta es para aquellos jugadores de consola E incluso de PC que tenemos la opción O digamos la configuración del desenfoque de movimiento Esta configuración de desenfoque de movimiento la tienen jugadores de consola y de PC De una vez les digo que esta configuración lo mejor está en LAN desactivado Ya que de esta forma tu Fortnite va a ir más fluido, va a ir con más FPS Y básicamente como tienes esta configuración activada y das vuelta rápido Digamos te mueves hacia los lados, digamos para voltearte normalmente en una partida Tienes como un efecto bastante raro de un desenfoque de movimiento Esto lo que hace mucha gente es marearlos De verdad que a veces te pueden marear hasta que te duele la cabeza Y sobre todo asegúrate de tener esta opción desactivada si eres de consola Porque esta opción de verdad que hace el juego muy laggeado Y que no te vaya tan fluido Así que desenfoque de movimiento desactivado 100% Siguiente pregunta de Jesús Alberto El cual nos dice que si es cierto que si editas con el pico equipado editas más rápido Esta pregunta básicamente se refiere si editas más rápido cuando tienes el pico equipado en tu mano Digamos a comparación de cuando tienes una escopeta o un fusil de asalto en Fortnite Digamos que si editas más rápido con el pico equipado O digamos con una arma como la escopeta, fusil de asalto, da igual Y la respuesta no Editas digamos con la misma velocidad Aunque créeme que hay una pequeña sensación como si se sintiese más rápido cuando tienes el pico Pero es completamente falso O sea es la misma velocidad cuando editas con el pico que cuando editas con lo que venciendo Ya sea un fusil de asalto, una escopeta en Fortnite Es la misma velocidad editando con el pico equipado que con una escopeta Es exactamente lo mismo Lo que si es cierto es que editas más rápido cuando tienes el mapa sacado Como que el mapa sacado Pues básicamente digamos que si no tienen ningún arma o da igual si tienen las armas Da completamente igual Tienes que darle el botón de cambiar modo El cual es el botón con el cual cambias del modo normal al modo digamos de construcciones Digamos sacas el papelito en tu mano Una vez tienes el papelito en tu mano Esto déjame decirte que si es mucho más rápido básicamente que con el pico y con las armas Así que amigo déjame decirte que si quieres editar más rápido solo saca el papelito básicamente Y de esta forma vas a editar mucho más rápido que teniendo el pico equipado o alguna arma de Fortnite Mucha atención amigos porque la siguiente pregunta es muy interesante Es una pregunta que muchísimos de ustedes siempre me hacen La cual el compañero Bixi me pregunta que si es mejor editar al soltar o con confirmar Que si es mejor editar con esta configuración de confirmar edición al soltar en desactivado o en activado Muy fácil te lo explico Editas más rápido cuando tienes esta configuración desactivado Confirmar edición al soltar Y muchos me dirán Poso como edita más rápido con esta configuración que en realidad tienes que dar un botón más Pues si amigos esto es completamente cierto Por algo es que los mejores editores, los editores más rápidos del mundo de mando tienen esta opción desactivada No la usan Y esto no es porque yo lo diga sino que ya está probado Básicamente incluso yo hace unos meses subí un video haciendo una prueba de esto Digamos que es más rápido editar con esta configuración activada o desactivada Aquí tienen mi más sincera opinión A no ser de que seas un dios editando Si eres buenísimo editando Desactivas de esta configuración Porque definitivamente vas a ser más rápido Un poco más rápido vas a ser Pero si eres un jugador de Fortnite que no eres un dios editando Déjate esta configuración activada Por varias razones Lo primero es más cómodo para editar Sinceramente para aquellos jugadores que no somos dioses editando de Fortnite Es una configuración en la cual nos va a ser bastante cómodo Digamos hacer las ediciones Y va a ser que bueno Las ediciones se hagan bastante fácil Y si no me crees que más rápido Pues aquí tenemos una pequeña comparación Ahora mismo tengo esta configuración activada Esta es mi velocidad básicamente de los doble edits No está mal sinceramente Así que bueno Esta sería lo que viene siendo mi velocidad Para los doble edits con esta configuración activada Y esta sería mi velocidad con esta configuración desactivada Ahí está De verdad que se nota un poquito sinceramente Así que amigos Si lo que te interesa hacer rápido Pues déjame decirte que si Con la configuración de confirmada Y si no al soltar en desactivado Pues básicamente vas a ser más rápido en Fortnite Pero si no eres un dios editando en Fortnite Déjate esta configuración en activada Es mucho más sencillo y más cómodo Siguiente pregunta El compañero Ángel Axel El cual me dice Pozo ¿Cómo hacer para que no falle las ediciones? Y amigos Aquí no hay ningún secreto Aparte de práctica Sinceramente Lo único que tienes que hacer Es básicamente practicar En mapas de creativos de ediciones O tú mismo en un creativo Te metes y básicamente practicar Y no falla las ediciones Sinceramente es algo bastante complicado Ya que hasta los mejores del mundo Fallan sus ediciones Lo que más te puedo recomendar Es que practiques en mapas de creativos Básicamente para ediciones Y mi consejo más importante Es que no te apresures Y sepas cuál es tu límite de velocidad Esto me refiero Que tengamos más en cuenta Ser consistentes Que ser rápidos Un ejemplo muy sencillo Es digamos de un jugador nuevo De Fortnite Que se crea aquí FaceSuite editando Cree que es una bestia editando Lo que hace este jugador Es tratar de editar Digamos rapidísimo Y va a estar fallando Muchas ediciones Ten en cuenta Que si no eres tan bueno Editando Lo mejor es hacer esto Literalmente Haz las ediciones lento Pero por lo menos La estás haciendo Y estás aprendiendo A verdaderamente Hacer el recorrido De las ediciones Es mejor que hagas Es mejor que hagas las ediciones Lento Pero bueno Por lo menos Que te salgan Y ya con el tiempo Créeme Que vas a ir ganando velocidad En vez de tratar De hacerla muy rápido Cuando digamos No eres tan buen editor O digamos Eres más o menos Nuevo en el juego O digamos Necesitas todavía Práctica para las ediciones Y bueno amigos Por esto yo te ha encantado Y sobre todo Te haya sido útil Te haya funcionado Pero espera Antes de que te vayas De este video Muy rápido Comenta tu pregunta En los comentarios Porque la única forma Para que esta serie De videos siga De yo respondiendo A preguntas de ustedes Cualquier tipo de pregunta Que tengas Por en los comentarios Pues depende de sus comentarios Entre más comentarios Más videos de estos haré Las últimas cosas Si te ha gustado este video No olvides darle un me gusta Me ayuda mucho Y suscríbete con la campanita De notificaciones Me ayuda muchísimo Y amigo Te recomiendo Que entres a este video Ya mismo Dale click Presiona en tu pantalla Porque es una sensibilidad De Fortnite Que literalmente Te da aimbo Te la recomiendo muchísimo Entra ya mismo a este video Y nada Te espero en este video Aquí mismo Dale click Adiós